Otra cosa bastante elemental que debemos saber es centrar elementos. Esta instrucción que vamos a utilizar ahora sirve tanto para textos como para elementos, como por ejemplo imágenes. Este es el resultado que tenemos actualmente y lo que quiero es poner esto en medio. Pues es fácil, simplemente hay que poner aquí aling es igual, comillas y center. Y comillas. ¿Dónde poner esto? Pues lo quitamos de ahí, cortamos y lo ponemos a continuación de la P. Ya está, ya tenemos esto centrado. Si queremos incluso mejorar esto un poco pues podemos poner esto en negrita. O sea, para que resalte más el texto. Le damos a actualizar. Le damos aquí también a actualizar nuestra página. Y ya vamos mejorando nuestra página web dedicada a este tipo.